Bueno, voy a nombrar uno que para mí fue el Ferro, no sé si el ideal, pero creo que hizo un gran partido. Fue en cancha de Independiente, cuando le ganamos 1-0 en el suplementario. Yo creo que ese partido el Ferro jugó uno de los mejores partidos de estos cuatro años que está Grigord. Cooper, ¿podés decir algo de tu etapa en la selección? ¿Y si te molesta no estar en la selección? No, no, a mí no me molesta no estar en la selección. Bueno, mi etapa la puedo tomar como una gran experiencia que he tenido. Haber vivido o sentido lo que es una selección argentina, la responsabilidad que representa jugar en una selección argentina. Y yo estoy muy agradecido de haber jugado ese torneo en Calcuta. Cooper, ¿hablamos de Bing? ¿Sí, no o abstención? ¿Lo que pienso yo? Sí. No, creo que está bien, me acuerdo. ¿Vas a votar por el sí? Sí, sí. Vamos a ver los cuatro goles para que después Héctor Cooper, el capitán de Ferro, elija el mejor de la jornada. ¿Cómo no? Vamos entonces, Ramón Mausada. Este es el segundo. El primer elegía, ¿viste? Ahora lo tenés que decir vos. Yo me voy a quedar con el gol del Gallo González. Primero porque fue un golazo. Sí. Y segundo porque él se lo merece por todo lo que ha trabajado para recuperarse después del accidente que tuvo. Todos sabemos lo que ha trabajado en el gimnasio. Es decir, el sacrificio que ha hecho para volver y con las ganas que ha vuelto. Antes de despedirte, Ordóñez, por favor. Este es un presente de todos los goles para Héctor Cooper. Hice todo lo posible. Estuve hostigado durante la hora y media. Me decían, no le hagáis esa ruguita. Hacele más pelo. Marca personal que hiciera con la señora, ¿sí? Hice lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y lo muestra Héctor Cooper. Es el final para nosotros, ¿no? Por hoy. Decimos que no estuvimos en Italia. Reiteramos hoy que no hay fútbol de Italia. Porque no se jugó la ficha. Porque no hubo fútbol de primera división. Nos vamos. Gracias, Héctor. Muy amable. No, al contrario. Gracias.